Tela, tinta Se hace de reencontrar El limbo de un tiempo que se nos va Libro, nube, ese es mi descanso Amor, fuente, cada vez que despierto Ser durmiente en la espuma de una tos O camuflarse para completa inocencia En las calderas del sueño divagar Que los días se van Frío son, ahora quiero sentir Caminar, ahora quiero visitar Perfil, el color de esa flor Que se marxitará, pinto verde Salve, 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 salve Gracias por ver el video.